Y como es costumbre, todas las semanas le presentamos un reportaje que aborda las diferentes problemáticas nacionales que se viven actualmente. En este caso abordamos y profundizamos en las problemáticas que padecen centros educativos. Factores como la inseguridad, falta de recursos y problemas en la infraestructura son el común denominador de algunos centros educativos del país. Acompáñenos a conocer cómo estas carencias afectan en el aprendizaje de los niños. Varios factores influyen en que un niño o adolescente capte y asimile las enseñanzas expuestas en un salón de clases. De acuerdo con el ministro de Educación, Oscar Hugo López, dentro de los factores internos que intervienen en el aprendizaje se encuentran la motivación, observación, atención, concentración y retención. Estas variables son relativas y se reflejan de diferente forma en cada persona. Dentro de los factores externos que influyen en el aprendizaje se mencionan la salud, alimentación, preparación del docente, instalaciones adecuadas para estudiar y la seguridad. Algunos de estos factores no se cumplen, es decir, no se brinda un ambiente adecuado para alcanzar el objetivo del ciclo escolar. El equipo de Noticiete visitó algunos centros educativos y pudo evidenciar que problemas en la infraestructura y la inseguridad son dos de los factores que han hecho que los alumnos sientan temor al asistir a la escuela. Que nos dieran una ayuda pues porque por ahora con el tiempo que están las niñas corren mucho riesgo aquí, ¿verdad? Mucho peligro, entonces tal vez que nos ayudaran con el muro y otras cositas, ¿verdad? Que no sé si ya se dieron cuenta cómo está la escuela, tal vez es la escuela de aquí del Tapacún que necesita muchas cosas. Sandra tiene a dos de sus hijos estudiando en una escuela de preprimaria y primaria de la aldea Tapacún en el municipio de Villacanales. Este centro educativo que colinda con una finca no tiene muro perimetral, por lo que algunos padres resguardan el lugar durante toda la jornada educativa para proteger a sus hijos. El muro sí es muy necesario porque está la finca y mucho trabajador y las niñas a veces se salen. Tal y como entró este niño por este espacio, cualquier persona podría ingresar a este centro educativo debido a que no cuentan con un muro perimetral adecuado. Los ladrones se entraron por lo mismo porque como no tenemos muro y no hay malla, entonces ingresaron y se robaron algunas computadoras del establecimiento. Aparentemente los delincuentes ingresaron a este centro educativo sin ningún inconveniente. En el lugar también funciona un instituto de educación básica. Ellos ya recibían computación, sin embargo los malhechores violaron estos candados y se llevaron algunas computadoras. La directora y los maestros de la escuela están conscientes de la situación. Sin embargo, por temor a perder su trabajo, prefirieron mantener su opinión fuera de las cámaras. Aseguran que la inseguridad que se percibe en el ambiente es un factor que influye en el aprendizaje de los niños. Vecinos del lugar afirman que los fines de semana las canchas de la escuela son utilizadas sin ninguna restricción. Prohibido jugar en la cancha de la escuela. Pareciera ser confuso lo que dice este rótulo. Sin embargo, no está dirigido a los alumnos de este establecimiento, sino a aquellas personas que entran sin ningún permiso a las instalaciones de esta escuela. A pocos metros de este establecimiento se encuentra una venta de licor. Padres de familia han indicado que alumnos de educación básica compran el licor y luego lo ingresan al instituto. El equipo de Noticiete continuó su recorrido por el municipio de Villacanales hasta llegar a la aldea Santa Rosita. En la escuela primaria de ese lugar también se pudieron evidenciar varias precariedades. Con construir aquí, porque aquí necesitamos agua, porque agua no hay. Nosotros tenemos que traer de la casa agua para tener a los niños cuando van a hacer sus necesidades. Tienen que echar agua física, aquí ni agua no hay. En el caso de agua potable nos está costando porque el agua que llega de la comunidad es variada. Días tenemos, días no. Y a veces les tenemos que pedir a los niños que traigan lo que es el agua a la escuela para poder mantener limpio baños. Alumnos de este establecimiento traen recipientes de agua para llenar este tipo de tinacos, debido a que en este centro educativo carecen de agua. Pobladores de la aldea Santa Rosita en el municipio de Villacanales nos dieron a conocer que hace algunos días sujetos desconocidos ingresaron a la escuela de párvulos de este lugar y asaltaron a la maestra frente a sus alumnos. Acompáñenme a conocer esta historia. Recuerdo que me pusieron el machete en la parte de acá y solo le dije a los niños que se tranquilizaran, que todo iba a estar bien y ellos se metieron debajo de las mesas. Acompáñenme a conocer esta historia.